En el Bielo Deportivo recorriendo clubes de barrio de la ciudad. Y hoy estamos en Estrella de Villa Floresta, estamos con José Meloto, subpresidente, con Carlos Lovano, ex titular de la entidad. Bueno, José, me contabas que haces ya varios ejercicios que estás al frente del club. Hola, Carlos, buenas tardes. Sí, hace cuatro años que estamos trabajando en el club. Tenemos una escuelita de fútbol de menores, de nenes y nenas. Hay actividad de taekwondo. Como escuchás de fondo, también hay actividad de música para las mujeres, de bailes. También incorporamos tenis de mesa. Y bueno, también con mucha actividad para la gente del barrio. Sí, obviamente. Es muy muy grande. No hay una necesidad, me imagino de una gran barriada. Aunque sé que llegan desde distintos puntos de la barria, aquí tanto a hacer gimnasia, como a bailar por la tarde, como aquellos que van a estar y de mesa. Sí, sí. Lo que pasa es que lo que tratamos de hacer es incorporar a la gente del barrio, que tenga un lugar cerrado, una actividad tranquila, que lo hagan de forma recreativa y no competitiva. Y bueno, tratar de contener a la gente y de que la gente se acerque a un barrio, que le corresponde a una entidad, ¿no? Y una pregunta quizá un poco antipática, pero muy sensible, porque sostener esta esquina espectacular aquí en la calle de Anfones, esquina Guchardo, no debe ser fácil. Hay costos operativos que sortear, ¿verdad? Bueno, mirá, nosotros tenemos la colaboración de todos los profesores, que hace ocho años que están trabajando con nosotros, y lo que hacemos es alquilar los salones para eventos los fines de semana. Esos son los dos únicos ingresos que tenemos. La colaboración de los profes, que ya te digo, vienen trabajando, le pusieron mucha guerra en pandemia y todo, el club los colaboró haciéndole una posta muy accesible, y lo que más nos redituó son los eventos los fines de semana. Así que aprovecho este momento para contarte que vamos a hacer tres fiestas este año, vamos a lanzar la cita aniversario del club, que es en junio, vamos a retomar con la retro una cita que a la gente le gusta mucho, le trae muchos recuerdos, se junta con amigos, y vamos a ver si está al alcance retro también de poder festejar el día del maestro. ¿Cuántos socios activos aproximadamente tiene hoy Estrella de Villa Floresta? Cuenta con una cantidad de 60, 70 socios, es una cota colaborativa, no es una cota que tampoco te incrementa mucho el ingreso, y son todos vecinos del barrio, fundadores y más gente de la comisión en la que sosa el club. Dos generaciones en Villa Floresta, porque no pudimos sustraernos a saludar a Carlos Lovano, que es un poco un alma mater de este club, Carlos, porque me imagino que lo hemos hablado fuera del micrófono, desde prácticamente la fundación de este club, Carlos tiene relación con Villa Floresta. Sí, estoy desde que se fundó el club que tenía 22 años, yo ahora tengo 85, así que algunos años estoy, aunque me fui, en la década de 60, 70 me fui, no me acuerdo por qué razón, y volví en el 87, igual, en el 87 estoy firme. Como se escuchó a Carlos Lovano, contar de cómo se gestó, una historia muy interesante, una anécdota muy linda, que fue como preámbulo de lo que es ahora Villa Floresta, estrella de Villa Floresta. Y sí, esto se creó en el año 61, que éramos un grupo de chicos, y muchachos que jugábamos el fútbol en el barrio, y había una despensa, que era de una chica que le gustaba mucho el deporte, Ofelia García de Ademino, y ella tuvo la idea, de decir, por qué no nos juntamos y fundamos un club, y bueno, nos juntamos en la despensa de ella, que estaba en la calle Bucharro, entre Saavedra y Aguilar, y ahí se fundó el club, la noche del 21 de junio de 1961, se le puso el nombre de Estrella de Villa Floresta. Carlos, un placer, que haya Carlos Robano muchos años más aquí en Villa Floresta, colaborando con José, y es un placer ver dos generaciones unidas, por un bien común, como es estar al frente del club. Gracias, gracias. Así, seguiremos hasta el último día de mi vida. Qué grande, bueno, José, algo no te haya preguntado, más allá de la fiesta que querés destacar, para aquellos que visitan nuestro portal, con Chaguto te escuchamos. Es más que nada agradecerle a vos la posibilidad de expresarnos a los otros clubes no tan grandes, que mi objetivo del club es que la gente del barrio se acerque, participe, y bueno, pueda disfrutar de la instalación. Muchas gracias. Gracias a vos, un abrazo grande.